Muchas gracias, un saludo primero al alcalde del Centro Poblado de Yacango, nuestro anfitrión, el alcalde distrital de Torata, el gobernador regional, el alcalde también del distrito de Cuchumbaya, la prefecta y demás autoridades que se encuentran acá. Hoy hemos venido temprano con la Ministra de Cultura para hacer una visita de trabajo de carácter cultural e histórica a la región Moquegua. Empezamos muy temprano en Hilo, porque un proyecto productivo, un proyecto agrícola, como es el proyecto Lomas de Hilo, en su proceso de la liberación y rescate arqueológico, ha encontrado unos hallazgos sumamente importantes. Y qué bien, porque no solamente vamos a lograr en las Lomas de Hilo la ampliación de la frontera agrícola que le va a dar fuentes de trabajo y de riqueza a la provincia de Hilo, sino también adicionalmente, en este proceso de rescate se han encontrado restos que yo pensé en algún momento que eran de la cultura chiribaya. Sin embargo, la Ministra de Cultura, que además es una de las arqueólogas más reconocidas del Perú y que hemos tenido la suerte, nosotros los de Moquegua, que ha estudiado la cultura chiribaya, y quizás es quien más la conoce ya como científica, como profesional, dice que no, que eso es más antiguo que chiribaya, mucho más antiguo, que esto viene de hace 5.000, 6.000, hasta 7.000 años de antigüedad, que es la misma comunidad que existía en el sur del Perú y el norte de Chile, que son los chinchorros, y que es una comunidad que ya ha sido estudiada en el norte de Chile y que faltaba estudiar, había un eslabón pendiente de estudio aquí en el Perú. Este desarrollo del proyecto Pasto Grande en las Lomas de Hilo está dando la oportunidad. O sea, quizás si tendríamos mayor conciencia cultural e histórica, hubiéramos hecho un proyecto específico de investigación de cuál es la presencia de chinchorro en el sur de Perú, pero no se le asignó, ha venido indirectamente asignándole presupuesto al proyecto Pasto Grande donde hemos encontrado estos restos. Y hemos visto esos esqueletos prácticamente intactos, que están ahí 6.000, 7.000 años enterrados bajo dos, tres metros de arena. Y por eso es que están intactos. Y que entonces ahora no solamente hay un proceso de rescate, sino que luego hay un proceso de estudio, y luego una vez que ya esté estudiado, para mostrar a los interesados, que son los que se convierten a los turistas de Hilo, de la región Moquegua, del Perú y del mundo. Y hago referencia a ello porque tiene conexión aquí con lo que estamos viendo y analizando en el Cerro Baúl. Hemos conversado ya hace tiempo, no solamente con el actual alcalde de Torata, sino con su predecesor y hemos trabajado este proyecto. Incluso desde el año 2012-13, cuando yo era gobernador regional de Moquegua, ya le pusimos el interés a este proyecto. Porque de Moquegua, ¿quién no ha venido, quién no se ha admirado y quién no ha subido el Cerro Baúl? Pero sin embargo, no es suficiente, tenemos que mostrarlo al mundo. Y entonces tenemos que dar las facilidades para poder hacerlo. Facilidades de entender de qué se trata. Por eso es que es el centro de interpretación. Tenemos facilidades para accesar. Y arriba tenemos que hacer también el estudio arqueológico que están haciendo los arqueólogos para mostrar cómo hubo esa confluencia de la cultura huánuco que venía desde la cultura huari, perdón, que venía desde Ayacucho con la cultura tiahuanaco que venía desde Bolivia. Y aquí confluyeron. Ya los estudios dicen que han encontrado restos huari y restos tiahuanaco en un mismo espacio. O sea, ¿cómo confluyeron? Eso es lo que hay que estudiarlo. Y eso es lo interesante que hay que trabajar. Entonces, por eso es que están bien invertidos los que a lo largo del tiempo se ha hecho más de 12 millones de soles para lograr este avance. De los cuales, como dice, es la suma de esfuerzo. Parte del presupuesto del municipio de Torata. Pero transferencias que nosotros hemos hecho del gobierno central para que pueda ser realidad esta obra. Y como yo le he dicho al alcalde, vayamos por etapas. Porque cuando se hizo la solicitud completa, el presupuesto era mucho. Y obviamente hay tantas necesidades en el Perú. Yo le dije a la autoridad, le dije, avanza. Y cada vez que cumplas una meta, nosotros vemos y te damos presupuesto para la siguiente meta. Así que, señor alcalde, ha cumplido la meta y vamos a garantizar el financiamiento de la siguiente etapa. Y así sucesivamente hasta concluirlo integralmente y ponerlo. Y poder enlazar Chiribaya, Chinchorro, Enilo, con el Museo Contisuyo, con toda la Moquegua colonial, con Cerro Baúl. Y seguimos viendo, tenemos tanto por mostrar, como dice, en esta región. Y ahí solito, por su propio peso, va a ser la articulación turística de la macro región sur, va a estar también integrada por Moquegua. Y así seguimos trabajando. Pero esto, que es sumamente importante, tiene que ir de la mano con otras inversiones. Por eso es que también, el año pasado, a través del municipio provincial de Maniscal Nieto, dimos el presupuesto para la construcción de la carretera Los Ángeles y Acango, que es sumamente importante. Y ahora está avanzando, pero todavía no se concluye. Vamos a trabajarla al 100% y si falta presupuesto, le daremos el presupuesto que corresponda para terminar la carretera de Los Ángeles a Acango. Y si llegamos a Acango, encontramos el problema que evidenciamos el año pasado. Cuando vimos que había niños que tenían su sangre contaminada, y eso no lo podemos permitir. Por eso es que en una visita de trabajo, donde estaban la autoridad y los padres de familia de Ayacango, estuvo también presente el alcalde distrital de Torata, dijimos, perfecto. Señor alcalde, usted haga el proyecto integral y nosotros lo financiamos. Pero eso toma tiempo, sabemos cómo demoran los proyectos, porque hay un proceso que hay que cumplir en la administración pública. Por más rápido que uno quiera hacer, hay que hacer el perfil, después el estudio de factibilidad, después el expediente técnico. Y recién ahí sale el financiamiento, esos son los procedimientos, y no hay forma de saltar. Así está establecida la norma y hay que cumplirla. Y eso estamos trabajando. Pero mientras que eso ocurre, tenemos que dar una solución. No podemos esperar meses o años para dar una solución. Por eso dispusimos que a través del Ministerio de Vivienda, traslademos una planta, una planta de agua potable y que podamos trasladarla aquí y con el trabajo coordinado con el municipio de Torata. Ya está habilitada, está instalada y ya garantiza agua de calidad. Justo con el ingeniero de la EPS, hemos verificado la calidad del agua que sale, agua de garantía para los niños y la población de Yacango. Esa es la forma de trabajar juntos por la niñez, por la salud y por el desarrollo de Yacango. Y vamos a seguir trabajando juntos. Y por eso, no solamente el proyecto de desarrollo turístico de Torata, no solamente mejorar el agua potable, no solamente la carretera que une y que integra, también el desarrollo de la agricultura. Y por eso, hemos recibido el pedido de financiamiento de un proyecto de agricultura en San Juan Sanjune. Ocho millones y medio de soles para poner riego tecnificado, presurizado, de goteo para San Juan Sanjune. Yo vengo y les traigo la buena noticia, que el 31 de enero hemos aprobado el financiamiento de ese proyecto. Así que ese importante proyecto lo empezamos. Así, si tenemos ingresos por el desarrollo de turismo, si tenemos ingresos y conectividad por la carretera, y si mejoramos la agricultura, yo estoy seguro que estamos sentando la base del desarrollo. Esa es la forma de trabajar por el Perú. Y así como trabajamos aquí en Yacango, en Torata, en Moquegua, trabajamos en todos los rincones del Perú, recorremos todo el Perú. Todas las semanas estamos desplazándonos a todos los sitios. Y vamos a seguir trabajando para que podamos nosotros dar al Perú las bases del verdadero desarrollo. En consecuencia, señores alcaldes, señor gobernador, con los ministros, somos sus aliados para forjar el desarrollo. Este gobierno tiene como característica trabajar luchando contra la corrupción. Pero la corrupción no se queda tranquila. Estamos trabajando, se resiste, reacciona, contraataca. Pero como lo hemos dicho, nosotros no vamos a retroceder y vamos a continuar trabajando contra la corrupción, generando el desarrollo que tanto necesitamos. Y vamos a hacerlo porque nos debemos al pueblo. Y hasta el 28 de julio del 2021, que trabajaremos por el Perú, trabajaremos para que mejore la economía, pero una economía que beneficie a los más pobres. Por eso estamos trabajando y por eso estamos aquí dando muestras de este esfuerzo. Muchas gracias y también muy agradecido por las muestras de cariño de la población de Yacango, de Torata, que nos recibe con tanto cariño y por eso nos compromete a seguir trabajando. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.